...con Cristine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional. Se aleja de este cargo, es lo que han decidido los líderes en la cumbre de Bruselas. Y justamente para conducir el Banco Central Europeo. Este será el nuevo destino de Cristine Lagarde. Los líderes de la Unión Europea lo decidieron así. Mientras, también es otra mujer, Ursula von der Leyen, quien queda al frente de la Comisión Europea. La francesa Cristine Lagarde, actual jefa del FMI, en el Banco Central Europeo. Estos altos cargos se completan justamente con la designación de otros funcionarios. Pero la información de última hora tiene que ver con esto. Cristine Lagarde deja de ser la titular del FMI para ocupar este máximo cargo y conducir el Banco Central Europeo. Vamos a ampliar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!